Tú basta ya, no esperes que sea tarde Tu corazón va endureciendo Vuelve ya, no sigas engañándote Y no digas que no, se te hizo ninguna advertencia Que mi Dios, su pueblo viene a buscar Y no digas que no, tengo la certeza que mi Padre Celestial, tu vida quiere salvar Y no digas que no, no sé qué te pasa Tu vida se atrasa, mi amor está escasa Si mi reina es salvador, tu vida se da historia Yo gozo de su gloria, me libro de la escoria Te invito a clagar lo mismo y seas cubierto En su manto, secando tu llanto Limpiando heridas, sanará tu quebranto No serás el mismo, cambiarás, te lo garantizo Si aceptas a mi Padre Espíritu Santo y su vida Y no digas que no, se te hizo ninguna advertencia Que mi Dios, su pueblo viene a buscar Y no digas que no, tengo la certeza que mi Padre Celestial Tu vida quiere salvar Y no digas que no, se te hizo ninguna advertencia Que mi Dios, su pueblo viene a buscar Y no digas que no, se te hizo ninguna advertencia Que mi Padre Celestial Tu vida quiere salvar Y no digas que no, no digas que no Alguien por ti, espera Alguien por ti, yo la vida Navidad Y no digas que no, se te hizo ninguna advertencia Que mi Dios, su pueblo viene a buscar Y no digas que no, tengo la certeza que mi Padre es celestial Y no digas que no, se te hizo ninguna advertencia Que mi Dios, su pueblo viene a buscar Y no digas que no, tengo la certeza que mi Padre es celestial Y no digas que no, que no, que no, que no, que no Y no digas que no Y no digas que no